Bueno, aquí ya no estoy con mazo gratuito, estoy con mazo pro, por así decirlo Porque lo he intentado ya con tres clases diferentes y no he podido cargarme a este tipo Lo cual me alegra porque estaba un poco decepcionado con el modo normal Así que alubiendo a cero no sé si quedármelo, creo que sí Estaba un poco decepcionado con el modo normal y la verdad es que esto Me gusta, ¿no? Que haya dificultad en el modo normal, copón Que posiblemente se pueda con... Que probablemente se pueda con cartas básicas, seguramente Yeah A ver, la cuestión es ¿Cómo hacer esto? Me pongo a limpiar Es que luego va a sacar el 3-1 y toda la mierda esa Ah, no, va a sacar otro 1-1, nada, voy a pasar Porque para cargarme a solo 1 prefiero mantener la durabilidad Hay que matar al delfondo Hay que matar al delfondo Aquí un abanico sería... No sé si esperarme ya porque es que me voy a comer... No, me voy a comer 5 de daño, tío No puedo esperarme a eso Voy a tirarlo ya Buah, aquí otra vez en lo del aluvión hubiese... En lo del abanico hubiese sido otra vez brutal Creo que simplemente lo voy a dejar así Porque si me quiere limpiar, pues tiene que cargarse todo Vale, nada, perfecto Venga, a ver si después de robar con Draco azul me sale un abanico Nada, no quiere salir al abanico Hombre, el lustrador de lodo aquí también vendría muy bien Pero jugarme al abanico también me gusta Puah, pero es que... Nada, vamos a jugar seguro mejor Da, este es el poder tocho, ¿no? No, mi profesora Que todavía no he usado su habilidad Bueno, al menos no ha sacado esta mierda Que hay algo ¿En serio? Ah, vale, será por el maná Qué fuerte Guau, desperdicio de cartas Estúpidamente, ¿no? Vale Profesora y habilidad O Draco directamente Profesora y habilidad Y no, no voy a gastarlo en los 1-1 ¿Cuánto maná cuesta esto? 3 Buah Es decir, tirarle por rajo no es interesante Vale, evisceral al pelo Esto y evisceral Un segundo evisceral Y esto de momento se los voy a ignorar Voy a ir ya a la cabeza Que ya va tocando Y ya estoy cogiendo la iniciativa Esto es lo suyo Uf, con suerte Bueno, sigo teniendo Un evisceral Perfecto Me lo ha dejado vivo Borraza este que realmente no renta Y tirar el segundo veneno No, yo creo que me va a esperar Sencillamente De hecho tenía que haber pegado Y tirado habilidad Pero bueno, no había hecho esos cálculos Un puntito de daño Tampoco pasa nada Me estoy quedando sin cartas Qué raro Con pícaro Popón Y aquí está el bueno Aquí está el que estaba buscando yo Vale, mesa limpia Me estoy preguntando Si se hubiese limpiado A uno a uno Hubiese ya Si le hubiese dado letal Posiblemente sí Pero bueno No me he calentado mucho la cabeza Tampoco Creo que Está ganado igualmente Oh Dios Qué brutal Qué limpieza he hecho, ¿no? No da igual Ya está ¡Hostia! Vale, vale Este en heroico va a ser ¡Buf! No me lo quiero ni pensar Se me ha costado un poco aquí En heroico Delita Está va Te estás metiendo Con el dragón Equivocado Mortal Yeah Y ahora el premio Gordo Que red Vaya El puñadillo Destruye un esbirro legendario Si hay una dragón en tu mano Este esbirro mola Ajá Vamos al día Contra este tipo A ver si sale un Un desafío de clase divertido Coño Uh, resurrección con el tanque de fuerza más Es un buen combo, ¿eh? Me va a quedar todo Esto me va a ayudar Si sale uno más tocho Aunque bueno El tanque de fuerza más Para empezar Eso es Muy bueno Me pregunto Si tendré cartas más tochas La verdad Grul Uh Yo creo que es mejor Grul Aquí Además lo puedo proteger Un turno con muerte Luego tengo lo de resurrección Nada, ¿ves? Me lo llevo ya gratis Madre mía Es que este se va a bufar ahora De hecho es que Hasta puedo ignorárselo Yo Kiltuzan Vale, Kiltuzan Para el próximo turno Se lo limpia este ahora O sea, pues esto Y este como morirá En el próximo turno Kiltuz Madre mía Que show ¡No! Sí, pues mira Resurrección que te Vas a comer Uh, Onixia Eh, prefiero Grul Sinceramente Yeah Joder Con Grul Se está cebando Y aquí como está Que el 2 Pero bueno Mientras que se gasten Los hechizos Está bien Vale, este no me sirve Bueno, no me sirve A ver Hay mejores opciones, ¿no? La hija de la muerte Me pregunto Cómo lo va a hacer Ajá, vale Pues Creo que prefiero Conservar aquel Tú No quiero que me lo mate Con hechizo Vale, que me mate Esto Como que no me importa Tanto Así que voy a tirar De esto Voy a tirar De Draco Azul Porque me lo pueda matar Incluso con esto Me da igual Pero que el 2x Quiero asegurarme De que me va la victoria O sea, se desafiara A la hija de la muerte Oh Mierda Macho Me la está liando muchísimo Con los jugonazos Me la ha liado con los dos Vale Uh Me que ingeniero Nada No hay manera Ah, vale Dios, qué tontura más grande Que acaba de hacer, ¿no? What the fuck Pues ya está letal Jeje Tanque fuerte Max Turno Ya está Mira qué bruscula Yo tengo una cara De enfrentarme a este jefe Neroico Va a ser brutal Ah, y este es un nazi Como garros La verdadera horda No sé si quedármelo Puede salir baratete Nada, vamos a cambiar Demasiado Aunque mueran Dos birros Vale, cazadora Bueno Claro, como salen más birros Este Claro Efectivamente Es que Los modos heroicos estos Normalmente Intentan sacar Combinaciones interesantes Resurrección En el modo anterior Pues tenía mucho valor Aquí Si tienes muchos esbirros Cartas con muchos esbirros Por ejemplo Aquí los juegos fatuos Y tal Pues estos te salen baratísimos En realidad Está muy bien Una idea bastante mal ¿No? Wow Ahora pues Me puede salir muy barato Bueno, no Porque serían solo dos menos Si le pego Nada por tres Pero gasto la habilidad Prefiero sacar este Me hace mucha gracia eso No, no limpies tú Vale, ya está Vale, estos son cuatro menos Con lo cual Este me saldría por cinco Insuficiente Sí, si mato a este Sí puede Vale, pues voy a sacar Un maderero este Maderero Maderero Bueno, ya está Cero Cerdo Casi nada Un 7-8 En el turno Cuatro Madre mía Cómo va a cambiar El meta Madre mía Este yo creo que lo voy a sacar Ofensivo Porque que yo recuerde Este personaje No tenía ataques En área Normalmente renta La otra forma Ruida de la llama La verdad es que mola No Fuck ¿Ve? Por jugársela Dark Whispers Me mola Además justo para sobrevivir Sí Yeah, casi nada 12-6 Y no me sirve de nada Pues ya he ganado Y voilà Madre mía Cómo va a cambiar El meta con estos Enferros que se benefician De que mueran otro Es que es una dinámica Completamente nueva Y diferente Habrá que ver Habrá que ver Cómo cambia todo Me mola Me mola mucho Que hayan Variaciones tan brutales Sí señor Espero que haya gustado el vídeo En el próximo El modo de loico ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!